Hola ¿Qué tal? Bueno, pues a ver si sabéis dónde me he metido Os voy a enseñar A ver... bueno, esta es mi cara Bueno, pues nada Hace unos días que os venía enseñando El iglú El iglú que han construido aquí en el pueblo de Castroviejo Y hoy que tenía un ratito Pues me he decidido a A venir a conocerlo Y me encuentro pues dentro de una de las estancias Os voy a enseñar cómo es Bueno, esta es la habitación principal Y aquí tenéis vistas Esta es la ventana que da a la plaza ¿Veis? Por ahí Por aquí se ve la plaza Y aquí está La habitación principal Aquí está el recibidor Ya veis que muchas comodidades todavía tampoco tienen Pero bueno, no está nada mal para ser un iglú Y ahora vamos a ir saliendo A ver si puedo Bueno, ya estamos afuera Y aquí lo tenemos El iglú de Castroviejo Y aquí A sus autores Adrián Y todos sus hermanos Que son los que faltan ¿Cómo te llamas tú? Roberto Roberto Falta el artista que es Javi Y falta el artista que es Javi Pero que está trabajando Y que no puede venir Bueno, pues que veáis Lo bonito que es La foca sigue ahí El pingüino también Y eso que esta tarde ha llovido un poco Se ha deshecho Pero como las previsiones son para que nieve Pues seguramente a lo largo de la noche De hoy y de la mañana Del sábado Nieve Y podamos ver el oso Y ahora Me voy a meter otra vez dentro Para que lo veáis Esta es la entrada principal Ya estamos dentro Eso era el recibidor Y esta es la habitación principal Y ahí tenéis el ventanuco Bueno y nada Os voy a dejar Porque hace Se ha echado la niebla Y hace un frío Que pela Enhorabuena a los hermanos ceniceros Por tan magnífica obra Me ha encantado Os animo a que vengáis a verlo Antes de que se deshaga Ahora viene Y aquí la hay Y al de Ah Javi Estoy en Javi Corre Javi Que estoy grabando Bueno os voy a presentar al artista Ah que no quiere salir Bueno pues ahí tenéis al artista Javier Ceniceros Desde el anonimato Que no quiere salir Pero que le ha quedado muy bien Y que le animamos a que Haga el oso